Bueno, día 32 en el Punch Club A ver, ¿cómo es la historia? ¿Qué tenemos? Tenemos un poquito de Morphe Tenemos 58 Ojo ahí Los combates como venimos Mañana hay combate actual Presión actual cuarto Tenemos combate mañana ¿Contra quién? Contra Gordon Ok, 663 Ponele Ponele que viene picante Más picante que nosotros, seguramente Podríamos ir a hacer Creo que Vamos con el Morphe Creo con la guita O sea, estaba pensando ir a laburar Pero creo que con esto Y Podríamos venir acá O sea O estaba pensando tal vez ir a hacerlo de Roy Ponele Pero voy a gastar Muchos recursos Mucho tiempo ahí Para que me ayude Así que me parece que vamos acá Tuki Vamos a entrenar un poquito con esto Para aprovechar esta estación De entrenamiento, digamos Y cuando estemos en el gimnasio Vamos a ver las otras Igual me parece que Con Silver no podemos pelear Porque lo dejamos muy Al final, ¿no? Sí, no Que acá No importa Igual podemos Tenemos guita Podemos salir Entrar y salir No importa Vamos a entrenar acá Y vamos a ir full fuerza Porque ya tenemos para Para hacer La memoria muscular ¿No? Eh, no Perdón, acá Ya tenemos para hacer esto Tenemos los puntos necesarios 15 Tenemos que llegar a 8 nomás Así que Vamos full fuerza Vamos full fuerza Y después ahí Tuki Ahí podemos avanzar En las siguientes estadísticas Y nos cagamos de risa Por un rato Vamos a intentar hacer el truquito A ver A ver si sale O sea Me parece que cuando salen Estos dos cosos juntos Ahí Esa es la La ganancia Ahí ya no Ahora venía acá Vamos a hacer el combate hoy Ah, y no me fui a entrenar con Silvio ¿Ve que soy un oppa yo también? Vamos a entrar acá Igual Acá tenemos Para luchar hoy Gilada Ok Ahora vamos acá Subimos esto Y ahora vamos Full tratar de subir la agilidad Para aumentar la quiebra, sí A ver si podemos Igual ya tengo mucha hambre Igual sube la chapa, eh Ojo Oh, me sirve Oh, llegué justo, genial Vamos a... Acá, y ya podemos poner Directamente la memoria muscular 8 Mirá vos, boludo O sea, te juro que desde que jugué por primera vez Esto está roto, boludo, y sigue roto Qué hijo de puta que son, boludo No podés ser tan malo Bueno, vamos acá a luchir Bueno, chabón Full esquive Vamos a... Vamos a intentar ahí Me tengo fe igual, eh Tomá, lo cagamos a palo, boludo Dale Toque, 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 toque Sí, sí, de toque Sigue Sigue, sigue igual Uy, 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 uy Aguantá, aguantá Joder puta, qué se puso Tomá, sorete Ok, acá voy Full Y ahora gastan 7 Viene ahí Ah, no, no tenía puesta de esta Qué boludo Yo quería... Este quería yo Qué pelotudo que soy, boludo Plashe No importa Vamos ahí Full ataque Le sacamos esos 17 que le queda Tomá Concha de tu hermana Igual ahí me confundí, eh Que tuve un ajeto bárbaro Buenísimo Tenemos para anotarnos de vuelta Pero antes vamos a pelear contra silver Toque Con la última combinación No importa Pero creo que acá ya estamos estables Ahora solamente podemos Podemos ganar En la posición en la que estamos Ahora vamos a concentrarnos en Tal vez Juntar guita Muy bien Vamos a concentrarnos en juntar guita Y Y como es E intentar que nos roben Aunque eso nos va Nos va a hacer gastar bastantes cosas Y acá estoy cuarto Si me apunto Voy a tener que estar mejor Aunque Digamos Los entrenamientos futuros Van a estar Van a estar bien Aparte tengo pelea mañana acá Y me parece que estoy bien Como para pelear Así que vamos Vamos a intentarlo Tenemos que volver Tenemos que venir acá Comprar un Morphe Por lo menos En realidad me alcanza para dos Vamos a tener que comprar uno de estos Y otro de estos No, mañana tengo pelea Si me llevo a comer esto Y me baja 60 puntos La cosa de esta Cagué No, olvidate Vamos a tener que ir así Y así Vamos a recuperar toda la energía Y tenemos que ir a laburar Si o si Comete una sola pizza Y vamos a Vamos al laburo Tal vez podríamos ir a laburar En el No, vamos a hacer esto Vamos a subir A 3-5 Y vamos a hacer la pelea Y vamos a hacer la pelea Esa A ver Me parece que viene Las pizzas Viene mejor Vamos a ir a la pelea Vamos a ir a la pelea Y no llegamos a trocos Vamos a gastar un poquito de tiempo acá Y vamos a ir a pelear contra Silver Antes de la batalla falopa Invertimos un poquito de tiempo acá A ver, a ver, a ver Dejame parar Dejame parar Esos golpes potentes, boludo Rompe todo Pará que me estaba sirviendo El matezuli Ojo que me tira, eh Ah, le mataba Ahí va Tuqui A casita Y vamos a la pelea No más Ojo Hijo de puta Este, boludo Bueno, por lo menos Tenemos más precisión Ahora, así que Vamos Dale, el pelado El pelado pega, eh Uy, la concha a su hermana Me va a lesionar Si Ay Estamos Vamos a las manos Uy, boludo Me cagó a piña Parece que no fue buena idea Tenemos que sacar eso Tenemos que poner esto Ahora ahí Uy, me rompe los GT Uy, chaval, la mierda Lesionado de vuelta Mirá, menos 60 Me rompió el orto Tuqui Lesionado Brazo roto Fica lo que no está escrito No te servirá de mucho Entrenar los brazos Mal ahí Justamente que yo estoy Con los brazos Hermano Igual tenemos para otra perca A ver ¿Por dónde venimos? Por acá A ver Modificador de golpe Si tienen Capaz Lo que quiero Es esto Es esto Otra habilidad ¿No? La cuarta habilidad ¿Qué tan mal está? Porque estoy Obteniendo bastantes Modificadores En los próximos niveles Entonces capaz que quiero esto En algún momento voy a tener que Que tener los cinco lugares Disponibles Total ¿Ves? Acá Ok Vamos a agarrar el boxeador También en algún momento Ok Que cagada que no ganamos Boludo Rompieron el orto Bueno vamos a Son nueve Tui tuqui Creo que me alcanza Una carnecita No acá no Acá son cinco Desde acá son seis Desde casa son seis Me parece No Maletín Misión de maletín No Podemos pelear Aunque estamos Chopija A ver La casa de Roy Vamos a pie Me da este vestido Del puño oscuro No han robado el coche No Está la camioneta Boludo Y el motor está acá Debe ser muy fuerte Lo sacaron de aquí Rodando Y con el freno Mano puesto Si Estos tipos Con caretas de animales Son increíblemente fuertes No importa Mi colega y yo Los atraparemos Aguente No te preocupo No te preocupes Dejaselo Al puño oscuro Yo me encargo Tengo que ir a casa Boludo No Mirá vos De vuelta Hijo de puta No quiero Venir acá Quiero ir al laburo La concha De tu hermana Vamos a tener que ir a pata Estamos limpiando Estábamos limpiando Nuestro acampamento Parece que Uno de esos animales Se dejó esta nota Ahí está El rayo láser Me imagino El rayo láser Que le echaron al doctor Y va a romper el puente Parece un láser Creo que conozco ese lugar Devolvete ese láser Y la comida de gato Y las cajas de los perros Y el coche de Roy Este era el coche de Roy No Derrotarte ahora Uy Me rompe el orto Y encima No pude No pude salir De la situación Tuve que Venirse o si Hijo de puta Ah tengo Oh buenísimo Sacamos este Y ponemos este Y vamos ahí ¿No? La única Cada que tengo Cuatro de precisión No voy a pegar Una puta piña Y este me va a cagar A trompada Ah y es un Un rocoso De las tortugas Ay Decí que no me tumbó No Pero estoy re bajo No puedo Le he roto Los golpes Capaz tendría que haber Gastado la guita Boludo La guita en el No voy a perder Chao Menos seis Eso no es justo Eso no es justo Descansaré un poco Y luego Os daré una paliza No os mováis Ok Bueno Tenemos la misión Por lo menos No hay que cagar Es que Gilada Vamos hasta una hora Vamos a comer Tal vez podemos comer esto Boludo Estamos de chopija Vida Estamos de esto Tuki Nos da energía Total tenemos que dormir Y eso nos va a curar un poco Y tenemos que ir Full al laburo Estoy de chopija Del brazo Así que Tengo seis mangos Para Para caer al laburo Justo Voy ya Hoy hay un combate de esto Yo me anote Soy un forro Ok Si Ya estoy Ya estoy con la moral Por el piso Vamos acá Vamos Un entrenamiento Con Ah Silver Ganamos Tenemos que ir a hacer una peleita Con el Con el club de la pelea Para ganar Más puntos Ahí va Vamos a entrenar Un poco Entregamos El combate Es Ah Estamos El entrenamiento No es nada efectivo Boludo Pero estoy Entregando las piernas No estoy Entregando los brazos Ah No Estaba triste Por la moral Boludo Claro Ahí va Ahí está subiendo Ah No Ya subió Otra Es que Pelotudo Mirá acá Me va subiendo Un poquito La vida De mientras Nos subimos Un tic Eso Ahí Y vamos a pelear Nomás Así Con huevo Por lo menos Tengo 06 No está tan mal Y creo que así podemos pelear Un toque Vamos a sacar este Y vamos a poner este El ataque que pega más Vamos Tomá Jue de puta Sí Tomá Sí, tomá Somos pija Guarda que se me va La 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 Uy Zafetti Cambiarme este Por este Entonces Y vamos A vuelta Si me baja mucho Estamos en el horno Igual Dale 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 Le tenés que pegar Un par de piña Una piña más Una piña más Ah Si Vamos con esto Tenemos que pegarle Ah Vamos con Esta capa Ya no 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 Si Dale Pegale primeros Bien Ganamos Papá Genial La re Hicimos Por tu tercera Posición en la liga De novatos Hace que parezca Todo muy fácil Recién me cagó a pedo Boludo Hace unos días Gracias a Silver Veo La preocupación En tus ojos ¿Qué pasa? A Silver Dark Tengo un 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 problemilla De dinero Le doy muchísimo dinero Al don local ¿Dinero? ¿El don? ¿En qué nariz Estás metido? Se suponía Que lo importante Era luchar No el dinero Sí, lo sé Pero necesitaba el dinero ¿Podrías ayudarme con esto? ¿Podrías No sé Echarte Una cestecita Durante el tercer asalto? Ni en pedo Hermano O sea Pará 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 Porque una cosa Que yo tengo que hacer En este gameplay Estaba pensando No sé si esto No sé si esto Influye Pero en este En este En este Cozo En este gameplay Necesito hacer La parte mala Así que tengo que Ser malo Básicamente Porque ya las últimas Las primeras dos veces Que jugué Hice toda la parte De lo bueno Y ahora me toca Hacer lo malo Porque quiero ver Qué pasa Nunca lo vi Quítate de mi vista Gracias Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Vamos a casita Dos mangos Vamos a dormir Y tenemos que ir Full laburo Y conseguir guita Total La fuerza No va a bajar Y lo único Que tengo que hacer Es concentrarme En estas giladas Igual como perdí La última pelea Acá en el Cozo este Me bajaron Capaz que me Me toca pelear Contra otro gil Con él Qué tan mal Está eso 39 Esto es 40 Y 17 Genial Me encantaría Ir a pelear Boludo Pero Si voy 8 3 5 No llego A 5 Ni en pedo Con esta cosa Igual Tendré más chances Ahí ponele Puedo intentar Lo único que acá Es que me barro O sea Tengo 64% De vida Me matan A full Igual puedo comer Una pizza Pero voy a necesitar Guita Boludo Ah Voy a intentar Uh Otra vez Este pelado Sorete Boludo El chabón Me esquivaba Todas las piñas Y me comía Mucho La resistencia Me parece Que vamos a tener Que ir Con Tal vez Esta táctica Con la contra Y no tanto Con el golpe O sea Podemos ir Con este golpe En realidad No tanto Con este Sino con estos A ver Dale Pela Una onda Tene conmigo Por favor Uh Uy Como pega A ver Ahí No Me caga Uy Lo bajé Si Si Dale 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 Fira Si 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 Oh Boludo Vamos El comeback Papá Qué jugador Se te ha abierto La herida Fuck Claro Pelé lesionado No tengo que pelear Tanto Brazo roto Mirá Encima Está el dibujito Del brazo roto Qué piol Genial Tengo 13 puntos Igual Eso me pasa Por ir a pelear Por Congilada Boludo Vamos a tener Que Calmarnos Un poco Y Tratar de juntar Guita Tal vez Me parece Que voy a hacer Eso ¿Cómo me voy a venir A juntar Guita? Vamos Bondi Y vamos A juntar Full Guita Si puedo Hacer Tres Ticks Mejor Vale Uno Más No llego No llego Mirá Me quedé Sin Sin Energía Vamos a Llenar La heladera Vamos a Vamos a recuperar La energía La energía Y no Vamos a pelear Por ahora Al menos Hasta que no Estemos Mejor Vamos a juntar Guita Y hasta que se me pase Esto Y vamos a ver Si Si puedo Trigerearlo De que vengan Los chorros A fanarme 8% Duques Acá Tengo 45 Guita Así que vamos De toque La única cagada Es que no tengo No voy a tener esto Boludo No voy a tener Moral O sea Me va a bajar Mucho La moral Esa es la cagada Tal vez pueda venir acá Con Roy ¿No? Ah Vamos a laburar ¿Ves? Me baja mucho La moral Listo Frenate ahí Tenemos pelea acá Ok Acá me rompen El orto No quiero pelear En el Cozo Me voy a lesionar De vuelta Ah En realidad No puedo pelear En ningún lado Vamos a intentar Ir a la casa De Roy Tal vez A ver si lo podemos Convencer Del cozo Sugiro Ah Esperá Sugiro Entrenar juntos Ya lo ves Tengo que hacer La misma tramoya De antes Tengo que ayudarlo Y tengo que pasar El rato con él Vamos a hablar Con Adrian A decirle Lo de las flores Ah Todavía necesito Todas las flores Entonces No, no, no Venía acá Pasar el rato Esto me sube La moral Y de paso Espero que Recubrarme las lesiones Me da energía También La birra Está buena Estaba buenísimo Supongo que Después de eso Sugiro Entrenar juntos Venga Cagada Es que tengo que ir A recuperar La energía Y eso Tal vez podamos Tipo Beber De vidas Energéticas O algo De eso En dos días Tengo peleado Ok Quiero aprovechar El buff De Roy Así que Vamos acá Vamos a pelear Vamos a ir A ver Algo estoy haciendo mal Porque Está cagando a piñate Pelotudo Come guacho No te levantes Tricota Vamos acá Directamente Me parece Vamos a tener Que subir Estas dos cosas Más la Precisión La cosa La agilidad Tal vez Para la precisión Vamos a aprovechar El buff De Roy Lo más posible Vamos a caer Vamos a caer Vamos a ir acá Tal vez si igualamos esto Tal vez va como trompada O ya se me va a ir El buff El debuff En realidad ¿Puedo pelear Contra vos? No Contra ¿Quién puedo pelear? ¿Sabes Contra quién es? A ver Acá En contra En la agilada De Tyler Ponme la prueba Así sacamos otra perk A este Salame Lo cagamos A Pini Toma A ver Tuki A comerla Chao Vamos Dos peleas De estas Veinte puntos A ver ¿Qué tenemos? Modificador Modificador de golpe A ver Si tienes esta habilidad activa Todos los ataques que impacten Reducirán la agilidad Capaz Contra Contra la agilidad Capaz que está bueno Esto no Porque todavía no necesito Seguir entrenando Aunque boxeador Está cheto Y capaz Necesito Alguno de estos De estos Ataques Nada Capaz con lo que tengo Está bien El uppercut Tenemos El El uppercut Y el puño De boxeo Conseguirá más energía Al intentar acercarse Cuando uses Paso lateral Ok Si tienes esta habilidad Activa Todos tus ataques Impligerán más daño A la energía Del rival Me parece que va acá ¿Eh? Me parece que va acá A la ondas Me parece que sí Vamos a ir full A atacar la ¿Cómo es? La energía De los rivales Acabamos de ris Tenemos que volver a casa Duquesa ahí Mañana vamos al laburo Bueno Bueno hoy es el combate Y por suerte No me bajó nada Así que Zafé Puedo ir a pelear Primero No creo que no No me conviene Porque tengo que ir A la gimnasia de silver También ¿Cómo estamos con esto? A ver Tenemos 06 Está bastante mejor Hay que subir un poquito Más esto Ok Para Vamos a Quería juntar guita Así que vamos No me alcanza Para juntar Dos tics Igual Vamos a dejarlo ahí Un combatecito De entrenamiento Acá Vamos a intentar Con este golpe Y con este Ir a dañar Full resistencia No estoy gastando Mucha Cuando me pongo El ataque ese Que gasta De a 10 Boludo Es re picante Esta cosa De acá Boludo Gasta mucho Me baja silver Boludo Estamos en problema Toma No voy a la pelea Así que Voy a tener que pelear Este Ya me cago A piñan Oh mirá Tiene El último Atronador Si usas Con éxito Este ataque Reduce 30% La energía Al rival Uy Loco Tal vez quiero No Aunque Parece que tengo Que cuidar Un poco La energía Acá No No puedo ir Solamente Con esto No puedo ir Solamente Estoy pensando No puedo ir Solamente Con esto Y Tratar de ir Con esto Con él Tipo así Con este ataque Solo Me parece que no Es una cagada Vamos a intentarlo No Vamos a ir Toma hijo de puta Rompele la energía Dale 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 Ah tiralo hijo de puta No Seas malo Uh encima No me recuperé Que garcha Chabón Vamos acá Toma No Dale dale Yes Que comeback Papá Otra vez Que grande Me cagaron A piña Tenemos que poner Otra Pondita Me sirve Venir acá No me rinde Ahora mismo La verdad La única cagada es que no puedo llevar a boxeador Si no hago eso, ¿no? Vamos a ver Chogan Sustituye golpe alto Que ni lo tengo encima Gasta 6 Gasta 7 Y pega 14 Este gasta 7 Y pega 21 ¿Y cuáles son los que modifican esto? Ponetazo Ponetazo de boxeo Gancho, contragolpe Y serie de golpes de boxeo Serie de golpes de boxeo es este, ¿no? No, este no Ah, so many possibilities Y acá que hace Modificador de bloqueo Si tienes esta habilidad activa Todo golpe que bloquees Reducirá temporalmente la agilidad Si, igual no defiendo yo, boludo ¿Y podría venir, tipo Para acá? ¿Ves? Yo voy el puño alto Tuqui Cortito ahí Poner zapatillas Este te mejora esto Capaz para Meter cosas de tortuga también Puede ser un híbrido No sé si tengo mucho interés en llegar Capaz debería llegar acá Y después irme por la tortuga Aparte Ponele acá Ya no quiero Porque esto no te deja esquivar Ni bloquear Y no sé si quiero No sé si quiero venir para este lado Capaz yo quiero terminar acá En berserker Y a la goma, boludo Pero no sé si debería, tipo Provisar esto Cagada que el camino Este me va a llevar Capaz quiero Ganar una habilidad más Que gasta 12 y pega 10 Una garcha, boludo Para lo que tengo Pero dejar esto En 4 tal vez Y después Y tirar todo por resistencia Después, no Me parece que es una pelotudez Lo que estoy diciendo Ahora no estoy seguro No estoy seguro para nada Pero para nada Parece que vamos a tener que venir por acá nomás Vamos a boxeador Y a la goma Pues son las pasivas encima, boludo Las pasivas re garpan porque no te gastan slots Ni nada Ok Estoy segundo Pero No me voy a notar Porque necesito Conseguir más guita Así que vamos a Vamos a volver al laburo No, pará Gané alta pelea Capaz Podríamos venir Acá Y ver si podemos pelear contra la siguiente Tortúa Ninja, ¿no? Pisa especial Estamos arriba de pedido Bueno, vamos a Repartir pisa Encima lo había dejado un cachito ahí Ah, mirá Se me fue un cacho Esto me lo debe Me debe ayudar Puedo luchar acá Puedo anotarme ahí Con esta cosa no quiero luchar En las cosas Me voy a lesionar de vuelta Al pedo Porque la perk encima Que agarré ahora No me sirve tanto Es solamente para cuando entrenás Así que no calienta Lo que sí Voy a ir acá Y voy a entrenar acá Y voy a ver si puedo pelear Contra la Tortúa Ninja Capaz que la Tortúa Ninja Me caga piña igual Pero Pero ganamos una pelea Medio cheta La otra vez Así que Capaz sirve Al menos para juntar puntitos Acá apenas termina el día Vamos Listo 21 Así que comemos Uno de estos Y otro de estos Así Y vamos directamente A ver si podemos pelear Contra Contra el Coco Este diálogo siempre es el mismo Así que al pedo leerlo Claro Tengo que dar una Una paliza a Mark Y es Donatello ¿Es el que venció Bill? Sí, me temo que ahora te toca a ti José con mi hermana Prepárate Prepárate a sufrir Aguantá amigo Tiene re picante Don Berserker Dice Donde más resistencia Tenga menos daño Sufrirá Vamos a dañarle Así la resistencia ¿No? A full Vamos Mirá toda la vida que tiene Uy Le saco 6 Uy Le saco Dale, dale Si, si Mirá Ya me bajó el solete No vamos tan mal Pero Se complica No sé si quiero cambiar algo Igual Vamos Ay, boludo Mirá como me esquiva el solete Tal vez acá sí Vamos al contragolpe No sé si Vamos así Sacate Con esto Vamos con esto Que hasta menos Vamos con el contragolpe Vamos a dañarle la resistencia A ver Vamos Dale Mirá Mirá Bo Rompió el ojete Capaz cambié La estrategia Muy mal Ahí Todavía me tengo Que acostumbrar De un montón De cosas Eso ha sido raro Me parece Que podemos Volver a pelear Tipo rápido Pero Ya fue Me cagó a piña Y si voy a pelear ahora Me voy a cagar lesionando No estoy tan lejos De llegar a lo amarillo No, vamos a Vamos acá Vamos a hacer lo siguiente Vamos a El coso este A pelear acá No, me parece Que tengo que mejorar Todo esto Vamos a laburar Vamos a hacer dos tickets En el laburo Vamos a Llenar la heladera Acá podría empezar A ir a comprar Tipo máquinas Para la casa Pero No sé si es necesario Tenemos 200 200 mangos Una banda Vamos Vamos a ir de pie Porque Es probable Que nos afanen Boludo Así que Y eso lo tenemos Que triggerar A ver A ver si Si dejo esto así Me parece Que es una cagada Esto que estoy pensando Igual lo bajo Pero A ver si Esto se triggerió Primer nombre La cantidad total De usos Se usó Pero no le pegó Nunca Mirá vos Esto es una garcha Boludo Concha Tu hermano No quiero llenar La heladera Ahí va Ahora no tengo Tanta guita Como para cosa Pese Tengo que tener Más de 150 O de 200 Dólares Para Para que te afanen Tanta guita Hay dos peleas Mañana En ese caso Creo que Podría ir a entrenar ¿No? Directamente Perdemos 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 Pasa Nada Gracias Con esto Tenemos que ir a entrenar Si estamos Full No Es al final Del día Vamos ahí Vamos a entrenar Las otras dos habilidades Que me parece Que con 8 de fuerza Estamos Bastante Bien Así que Vamos con esto Vamos a equiparar Un poco Todo Con las peleas son hoy Uh Que boludo No peleé Contra Silver No importa Vamos a pelear Hoy Ahí va Lo subimos Encima tenemos Dos peleas Me parece Y vamos acá Este truquito Me parece Que funciona Ok Podemos Anotarnos Acá Ok Vamos a pelear Con Silver Y Working Este truquito ¿No? mejor combineta viene por acá, boludo. Acá pego mucho, boludo. Un par de piña, un par de viaje, ¿ve? O sea, gasto energía, todo bien, pero... los cago a trompada. Vamos a pelear, ya fue. Eh, boludo, el que tiene... el punk. Tiene un estilo de... de vivo, boludo. Tiene 9, 5, 7. Aguantá, chabón. Igual no tiene pasivas, capaz que vamos. Vamos a ir. Tomá, concha tu hermana, comé. Uh, listo, chavo, la mierda. Le comimos toda la energía. Si, vamos, si no más. Platita fácil, joya. Vamos. Dos de esos. A dormir y a laburar de vuelta. Para llenarnos los bolsillos. Y ver si nos afanan alguna vez en la vida boludo igual nos está quedando bastante sobrante guita así que eso está bien a la vida tenemos que ir en bondi pero hay que invertir un montón de guita en en coso boludo en el morphe está todo caro loco de inflación hoy tenemos la pelea de la liga contra quién vamos a este ya le ganamos no parece o no estoy segundo mister que cuse está primero no le gane a uno parecido en el fight club me parece más hablando del fight club no estaría tan mal ir a hacerlo tal vez a así fay todo comere la energía dale Boludo, cuando me quiero poner estratégico es cuando me rompen el orto. Se ve que no la tengo clara. ¿Podremos pelear contra uno de estos? Si, ah, es el mismo cante, Bill's Park, esta es la tercer pelea que gano, no tenemos que ganarlas todas todavía. Vale loco, una piñama. Listo, 4 puntos, ok, podemos, la pelea es hoy, no, si, podemos tipo, Uy, que paso, no, se bugeo boludo, se bugeo la concha de su hermano, no, encima me gasto la guita, no, odio cuando pasa eso boludo, esta mas bugeado el juego todavía. No, me gasto los dos mangos, podemos venir a subir esto, en este rato, con estas estadísticas de acá, con estas, estas cosas. Vamos con Truqui. Vamos con Truqui. Vamos acá. Vamos a esta. Vamos. Vamos, eh. Bueno, terminamos con este. Me parece que ya no nos van a fanar, así que eso no lo vamos a hacer, olvidate. Vamos a priorizar, vamos a priorizar el torneo. Ya fue. Listo, listo. ¿Puedo pelear contra Silver otra vez? No. Me parece que ya peleé durante este día. Sí. Vamos a pelear contra el heal que venga. Pará, 15. No, no tenemos cosas. Ok. Super agilidad y la concha de su madre. Vamos ahí. Tenemos un poquito más de precisión. Dale, guachín. Ah, mira como esquiva el sorete. Ah. Uy, boludo, el combo. Tomá. Creo que quiero seguir yendo ahí, me parece, eh. Vamos. Ah. Tomá. Bájalo. No. Mirá vos. Cómo me bajó este sorete. ¿Cómo estamos? Vamos. Seguimos segundos igual, pero. Cómo me bajaron, la puta madre, eh. Vamos a ver si podemos, con esta nueva habilidad de acá, ponerle el boxeador. Podemos hacer algo con él. Y ya poner la última me parece que sirve, eh, también. Bien loco, vamos a tener que venir a comprar. Vamos caminando. Y vamos a poner. Llenamos la heladera, ¿no? Creo que ahí estoy. Y vamos sin perder tiempo y vamos full. O sea, intenté que me afanaran, pero no se pudo. Así que, a la mierda. Vamos a ir full. Full llegar a ser campeón de la liga rookie. Ah, y tenemos que pelear contra el coso del maletín también, eh. Es otra misión que podemos hacer. Ará, roper pan. Vamos a probar. Y vamos Uy hermano Toma Dale la concha de tu hermano Dale, cinco tiene, dale Ah, bajalo hermano Ay, no seas malo, por favor No, este sí A ver ahí Toma, dale Bajalo, bajalo vuelta, sí Comés, orete Así sí 40p, buenísimo No llegamos a la parte amarilla Ahí está, llegamos a la parte amarilla Ha llegado a la zona amarilla Madre mía, creo que la cosa Se va a complicar de ahora en adelante Necesitarás más calaveras Para tu trono de cráneos Supera la zona roja Ahí está Eh, la zona roja Estás teniendo mucho éxito Y quería preguntarte algo Dime Eras Esta liga y todos sus luchadores Son propiedades del don Suele seleccionar a los mejores luchadores Qué raro ¿Qué hace con ellos? Puedes preguntárselo tú mismo Don quiere verte cuanto antes El don Tienes que ir a presentar Tus respetos al don Acá está el Don Vito Corrione Puede que algún día Pase a ser miembro de la familia Así que vamos Vamos al padrino nomás Eh, me parece que Tenemos que venir acá Ok Vamos a venir acá A comprar más morfi Ya que tenemos un poco de guita Ahí va Hola don Dice que querías verme Por fin nos conocemos Pequeño Se habla mucho de ti últimamente Y tengo algo que ofrecerte Una gran recompensa ¿La recompensa? ¿En serio? Verás, muy pronto se celebrará Un gran combate Contra un campeón extranjero Muy fuerte El ganador recibirá Una gran recompensa Obviamente necesitarás Una multitarjeta profesional Para poder participar También podrías trabajar Para mí Necesito hombres como tú Si lo haces La recompensa Podría ser aún mayor Soy un charro En el río en mi vida Tal vez debería trabajar Para ti Podría ser interesante Vamos al toque Porque me parece que Por acá viene la decisión De ser malo Digamos La arena tiene Las prioridades Podría trabajar para mí Cuando hayas completado La liga definitiva Ok Vamos a tener que completar La liga definitiva Entonces Para poder trabajar Para el don Estamos hasta la mano Así que Me parece que El camino que vamos a llevar Si ese es el caso Va a ser el siguiente Vamos a venir acá Ah mirá Tengo que esperar un poco más Qué cagada Ok Entonces No quiero venir a laburar acá Porque Vamos a laburar acá A ver con 50 manguitos Estamos Podemos ganar el gil este La otra vez que peleé Me rompió el ojete Pero cuánto tiene A ver Tiene 419 Yo tengo 17 Parece que hay que Entrar un poco más Para esto Las inscripciones Se abren en 2 días Podemos seguir laburando Un poco más Con eso La heladera está llena Incluso Yo tengo más energía Tampoco A ver si Uh nos afanan Viene ahí Mirá vos Dame el dinero Hola héroe Puede que te interese Mejorar un poco más Tus características En el gimnasio Antes de empezar a ahorrar Para montarte Tu propio gimnasio En casa Hay mucho Indeseable Por la calle Por lo que Es recomendable Que te muscules Al máximo Para poder salir Airoso De todas las posibilidades De las posibles Situaciones Peligrosas En la que te encuentres Eh Ven a por él Vamos a un huevo Hay un chabón De agilidad Hijo de puta Vamos a intentar Hacer esa Esta salida Tiene todos los golpes Y así Tiene la mayor prioridad De reducir la resistencia Al rival Tal vez ahí Aunque el chabón Hijo de puta Esquiva mucho Si quiero romper La resistencia Igual Estamos petes Eh Wey Se llama Chao A ver ahí A ver si le podemos Dañarla Dale Pegá Sorete Ah Me caga palo Boludo ¿Por qué no pega? Dale Que me baja La concha De tu hermana Uh Boludo Full ataques Ahora Ahí Dale Una piña más Dale No seas malo Dale Mira Toma La concha De tu hermana Uff Zafetti Eh Me puso Como loco Debería estar Más cuidado Cuando llese Un montón De dinero Encima Uh Bueno Trigeremos El toque Ahí O sea Tenemos que tener Por lo menos Más de 150 Pesitos Vamos A un bondi Aca A casa Jeje Vamos A dormir Me parece Total Tenemos La heladera Llena Tenemos Que ir Al gimnasio También Se va a despertar Con hambre Hay un combate Mañana Aca Así que Me parece Que vamos A venir Aca Vamos Estos dos Y vamos Derechito Derechito Al gym A conseguir Más perks A ver Si dejamos Esto Ahí Le gastamos Le vaciamos Todo el cargador Vamos A entrenar Yes Capaz No está tan mal Subir La fuerza Loco Vamos Vamos a seguir Entrenando La fuerza Capaz Un puntito Más Sirve De algo Vamos A notarnos A eso A eso A eso A eso Ah A eso A eso Vamos a ver si podemos subir Un puntito de fuerza para la siguiente pelea Que hijo de puta Ahora me dan ganas de intentar Trigerear lo que no De los chorros Me dan unas ganas Me parece que lo voy a intentar Porque en ese caso No debería pasar el club de la pelea Me parece Estamos en 9 Buenísimo Y tal vez vamos un poquito de Salgamos de acá A ver Silver Vamos Ahora tenemos la pelea Ah no Es esta pelea Genial Tenemos que pelear contra 2 Chabón Mirá vos Estamos en la parte amarilla En la parte amarilla Vienen los hijos de puta Que te cagan Vamos acá Dañamos la resistencia Jue Uh toma Uh joy Acabamos a piña Listo Pero ahora tenemos que matar al otro Es la misma pelea Y vamos Ya está Como huevo Dale guacho Tomá Bien Listo Pasamos Genial Espero que me den más guita por esto ¿No? Supongo Uh 150 mango Que genial Hermoso A ver si cambio el diablo Con este Me parece que no ¿No? Ok Vamos a Me parece que la heladera La tengo bien Tengo que ir a morfar Igual Así que Vamos caminando Para ver si Si nos pasa esto Del choreo Otra vez Y la heladera La tenemos joya Me parece que 8 es lo máximo Que se puede poner Puede ser No 7 Ok Entonces estamos Mmm ¿Cómo venimos con las peleas? El combate es mañana Así que Vamos a ir full al gimnasio Así que Vamos a Comer Uno de estos Y vamos a Dormir Para llenar la energía Vamos a ir full al gimnasio Y vamos a A volver a 9 Acá Y tratamos de subir Esto También Listo Ahí ¿No? Con él Vamos caminando Vamos full Full resistencia Y full Agilidad Ahora vamos a venir acá A ver si podemos Rellenar un poco más esto De mientras con la musiquita Estamos joya Me cago de risa Ahí de acá Tenemos una pelea ahí Vamos a aumentar La fuerza con esto Es posible que llegue a 6 También acá Entonces si Vengo acá a 6 Me gustaría estar en 5 Acá Porque si no No se que voy a tener Que morfar algo En la maquinita Ahí está Buenísimo Vamos a comer algo En la maquinita Tenemos un montón de guita Todavía Así que Que recupera a Morphe Es este ¿No? Ese mango Que carero Hijo de puta 9556 Boludo Va bien ¿No? Eh A full Me quedo a seguir entrenando Hasta que Se me termine el Morphe Hasta el final del día Total salimos Le peleamos a Silver Y con 20 Es probable que pueda Pueda poner una perk Si Boludo Cheto Combate de entrenamiento Vamos Boludo Me está bajando Bastante seguido El corneta de Silver Ok perfecto Me parece que Me parece que vamos acá ¿No? Directamente Uh Ya tengo la memoria muscular 13 En el siguiente Me gusta Esto como es Todo ataque acá No importa Ya tengo las 5 cosas Vamos a decidir después Que hacemos Por ahora vamos a pelear Al toque Así que Ya tenemos esto Así que podemos agarrar Y poner Eso ahí Y vamos Full daño Vigilada Cuando tengamos poca energía Podemos sacar este Y poner este Toma la concha de tu hermana Come bigote Cagamos a piña Chao boludo Primer round Abajo A Jova Chao Y nos vimos 9 puntos 20 mango Bastante bien Estamos Estamos re grosso Boludo Encima en 3 días Tenemos el siguiente combate Estamos como queremos Genial Ya nos Nos debe faltar poquito Para Para como es Para llegar al Ah no Que poquito Mirá al hijo de puta Este Tiene 407 bundos Hijo de mil puta Y peleó contra el mismo Uh Lo cagamos a piña Buenísimo Igual no tenemos que descuidar Vamos a ver una cosa Vamos a venir acá A Kazuchi Vamos a comer Dos morfi Y vamos a dormir Y vamos a Intentar estar full Para el siguiente día Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver